El tribunal es únicamente la coordinación para que se vertebre toda la información que hay al respecto y pueda ser atendida de forma prioritaria, de forma inmediata por tratarse de un menor que tiene derechos y que esos derechos pueden ser vulnerados si las circunstancias se burocratizan o se toman de manera administrativa. Lo primero es la protección de la menor a la que nos referimos y la menor a la que nos referimos tiene el derecho de convivir con sus padres y esta limitación de los derechos de convivencia tiene que estar debidamente fundada en dictámenes periciales que justifiquen esa separación. Si esos dictámenes periciales incluso hubiera oposición, bueno, pues sería un tema a resolver, pero según los datos que tenemos no hay dictámenes periciales que ordenen que haga falta una separación de su madre que para esta menor es únicamente quien ha conocido de madre. En consecuencia, sus derechos tienen que ser defendidos incluso de oficio por el juez. Yo comentaré, la decisión es estrictamente de la autoridad que le corresponda, sin embargo, a petición de su madre a quien se le separa que para que esté mejor en la casa hogar. Bueno, pues con todo gusto mi intervención como autoridad incluso la haré a partir de este momento pidiendo que a la juez que reciba a su madre para que le escuche y ordene a cualquier autoridad una orden de un juez, se la debe acatar la procuradora y la debe acatar cualquier autoridad administrativa. Es la máxima autoridad en la defensa de estos derechos, debidamente informada, debidamente atendida. Yo comentaré en un momento más con la juez que tiene las atribuciones para resolver este tema.